Hemos entregado el expediente a la Fiscalía, que ellos pidieron justamente el expediente original de la obra, así que bueno, lo entregamos para su... como ellos lo han pedido, no es cierto, se entregó como corresponde. ¿Ese expediente, bueno, que incluye cómo se conformó el consorcio? El expediente de obra está conformado con la parte técnica, que es lo que nosotros hicimos desde la Subsecretaría de Obras Públicas el año pasado, cuando se inició la obra. Y bueno, tiene también los contratos individuales de los frentistas que adhirieron a la obra de pavimentación de las dos cuadras, de Conesa y de Arno Fuerte. Contratos que, bueno, de aquellos que están de acuerdo con este consorcio y los que no, que son realmente los que están en conflicto, ¿no? Exactamente, hay frentistas que no adhirieron justamente a la ejecución de la obra. Descalzo, en el informe presentado, ¿ustedes plantean que esta obra es una obra de utilidad pública? Sí, se manda con el listado de las personas que adhirieron a la obra, se manda ese listado, primero se hace el prorrateo para ver qué monto debe pagar cada uno de los frentistas, en base al acuerdo que hay entre los frentistas y la empresa, se manda al Consejo Deliberante para hacer la ordenanza de utilidad pública. La obra comenzó en diciembre y los vecinos plantean que ahí mismo fueron notificados de esta obra, como no tuvieron opción tampoco ni tiempo para evaluar los costos, ¿no? Esto es uno de los planteos que hacen. Sí, sí, tengo entendido que algunos frentistas recibieron por parte de la empresa constructora algún planteo justamente para que se pueda hacer el pago de la misma por medio de cartas de documentos. El municipio lo que hizo fue conformar un contrato de obra con la empresa, porque el municipio también forma parte, digamos, para pagar la obra, el municipio paga el 20% del monto total de la obra. Por ser de utilidad, por eso. Por ser de utilidad y aparte porque corresponde que el municipio también haga su aporte, que en este caso es el 20% total de la obra. ¿Qué pasó con el registro de oposición? No, no se hizo el registro de oposición. Solamente con la adhesión de los frentistas se saca la ordenanza. ¿No se debió haber hecho? No sé si se debió haber hecho, generalmente no se estaba haciendo registro de oposición de la obra de consorcio. Porque es la posibilidad que tiene, digamos, en este caso el vecino, el frentista, de plantear, digamos, su rechazo a la obra. Claro, si bien hay un representante del consorcio que es quien debe informar a los vecinos de la obra, se ve que en este caso no se cumplió. O sea, la empresa no tuvo la conformidad de todos los vecinos. Los vecinos también plantean que ellos, en realidad, bueno, estos vecinos por lo menos los que no firmaron con la empresa tienen el vínculo con el municipio, que intentaron venir a, bueno, plantear algún tipo de financiamiento, que hay algunos pasos a seguir en cuanto a las cuotas que deberían pagar y que eso no fue respetado y que hoy no tienen ninguna herramienta para poder responder a esto. Sí, en realidad la ordenanza dice que la Secretaría de Hacienda es quien debe hacerse cargo del cobro. Que en realidad, o una cuestión de que la ordenanza está mal redactada porque siempre los pagos se han hecho en todos los casos, en todos los consorcios que se hicieron en los últimos cuatro años, los vecinos le pagan directamente a la empresa en base al prorrateo que hace el municipio. Ese es un punto por ahí.